¿Quién es? Gracias por haber venido, doctor. ¿Qué tal? Como un extraño hormigueo, un extraño como motisícico. ¿Pero, doctor? Sí, 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 no lo sé, pero te desnude, te desnude, te tengo que examinarla inmediatamente. Es preciso hacerle un reconocimiento de venido y vamos a ver esos chicores. Pues hay que calmarlo. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Gracias.